¡Fuerte la bestia! ¡Soltadla! Viene de la fortaleza. Ese sitio está poseído por el mal. Nadie escapa de allí y sigue vivo. He dicho que la soltéis. Esta conversación no tiene objeto. ¡Márchate! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Chaporell! ¡Matadle! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡ Hasta la gera! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!